Saludos mi gente, mi nombre es Edwin Ramos, nos encontramos aquí en Radio Isla 1320 y bienvenidos a su episodio semanal de Alto Rendimiento. Puerto Rico termina invicto el centro básquet femenino. La selección nacional femenina de baloncesto terminó invicta en el centro básquet tras aniquilar el sábado 79x39 a Costa Rica en el certamen que se celebró en El Salvador. Las buricuas venían de asegurar la medalla de oro, segunda consecutiva luego de ganar la competencia regional en Manatín el 2018, tras aplastar el viernes 75x33 al equipo anfitrión. Puerto Rico derrotó en los primeros días del torneo a las Islas Vírgenes y a República Dominicana. El sábado, 11 de las 12 integrantes del equipo nacional anotaron en el encuentro contra las costarricenses, que no fueron competencia. Y Salis Quiñones fue la mejor anotadora del partido con 17 puntos y 10 rebotes, mientras que Taira Meléndez agregó 11. Puerto Rico tuvo una destacada participación de jugadores debutantes en el programa adulto como Yada Stinson, Jacqueline Benítez y Gabriela Zapata. En el mundo del béisbol, el lanzador puertorriqueño José de León estará en la rotación de los Reds de Cincinnati cuando la temporada regular abra este próximo jueves. El anuncio fue hecho por los Reds como parte de algunos movimientos realizados por el equipo. De León hizo la rotación aprovechando situaciones de lesiones en el cuerpo de abridores. Sonny Gray y Michael Lorenzen abrirán la temporada en la lista de lesionados. Se desconoce cuál será el turno del boricua en la rotación. De León tuvo una destacada actuación en el béisbol invernal de Puerto Rico con los campeones criollos de Caguas en el pasado torneo. En el deporte del golf, otra buena actuación del boricua Rafa Campos. El golfista puertorriqueño finalizó en la segunda posición en el Corales Punta Cana Resort en Club Championship, que se celebró durante este fin de semana en República Dominicana. Según se informó mediante la prensa, Campos llegó al campo temprano en la tarde compartiendo la posición del liderato y estuvo en contienda hasta el último hoyo, que cerró con un par provocado por el fuerte viento. Se informó que durante la segunda y la tercera ronda, Campos hizo impresionantes birdies en el 8-18, catalogado como el más difícil del campo. En un mes, Campos ha estado dos veces en el Top 3, primero en el Puerto Rico Open que llegó en tercera posición y ahora en el Corales Punta Cana Resort en Club Championship. La próxima cita del golfista será este próximo jueves en el Valero Texas Open, en la ciudad de San Antonio. Esto ha sido todo, mi nombre es Edwin Ramos, recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, Radio Isla TV y nos vemos en el próximo episodio de Alto Rendimiento. ¡Gracias!